Miguel de Cervantes llega a Madrid. El escritor será el protagonista de un ciclo que tendrá lugar durante el mes de marzo en la Biblioteca Nacional. Tenemos la suerte y el enorme privilegio y por lo tanto la gran responsabilidad de que la gran biblioteca en lengua española, como es esta Biblioteca Nacional, conserva la colección cervantina que es referencia internacional para cualquier estudio de investigación en relación con Cervantes. Una manera de favorecer el conocimiento de la obra de Cervantes y acercarlo al gran público. Hemos diseñado desde hace tiempo un programa muy variado donde esta es la exposición, homenaje más importante que se le rinde al escritor. La exposición tiene lugar con el motivo del cuarto centenario de su muerte. La muestra, basada en tres ejes. Por un lado el hombre, por otro el personaje y por último el mito. Creo que era necesario hacer un homenaje a los siglos de oro. A esa época fascinante, necesaria y sobre todo también un homenaje al poder de la lectura y a la universalidad de la lengua española que al fin de cuentas son las bases del mito de Cervantes. Será este viernes 4 de marzo cuando Sus Majestad de los Reyes junto a Soraya Saenz de Santa María y el Ministro de Cultura presidan la inauguración en la Biblioteca Nacional de esta exposición.